Tres nuevos iPhones, un nuevo reloj, un nuevo iPad y dos nuevos servicios de suscripción. El evento de Apple ha dejado mucho de qué hablar y aquí te va el resumen de lo más importante que tienes que saber. La conferencia comenzó con una inspiradora frase, dale herramientas maravillosas a las personas y ellas harán cosas maravillosas con estas. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, salió al escenario y sin perder tiempo presentó sus dos nuevos servicios de suscripción. El primero es Apple Arcade, que por tan solo $4.99 al mes, tú y tu familia pueden tener acceso a una biblioteca selecta de más de 100 videojuegos exclusivos desde múltiples dispositivos. Estos incluyen nuevos proyectos de grandes compañías como Konami, Capcom, Anapurna y muchas otras. Así que prepárense para jugar, que el servicio llegará a más de 150 países este 19 de septiembre. El otro servicio es el esperado Apple TV Plus, la plataforma de series, películas y documentales de Apple. Ya habíamos visto varios videos de su contenido, como la nueva comedia de Jennifer Aniston, The Morning Show, o la épica travesía de Jason Momoa en sí. Pero por fin sabemos que estos estarán disponibles a partir del 1 de noviembre en más de 100 países a tan solo $4.99 en plan familiar. Tendrá más de una docena de contenido exclusivo en su lanzamiento, pero se han prometido nuevas series y documentales cada mes. Además, se anunció de que si compras cualquier dispositivo de Apple, sea un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, tendrás acceso por un año a este servicio sin costo adicional. También se renovó el iPad más económico de su línea, una nueva versión con pantalla de 10.2 pulgadas que está enfocada a estudiantes. La idea es que es un dispositivo sumamente accesible que es dos veces más rápido que el laptop más popular entre los escolares. Además, ahora tiene soporte para accesorios como teclados, lápices, mandos de videojuegos y gracias al nuevo sistema operativo iPadOS, te permitirá importar y exportar archivos de manera mucho más sencilla. Su precio será de $329 por el modelo de 32 GB y llegará a tiendas este 30 de septiembre. Luego le tocó el turno a los relojes inteligentes. El Apple Watch Series 5 tiene una nueva pantalla que siempre está encendida y mantiene la misma duración de batería de 18 horas de la generación anterior. Además, ahora incluye una brújula y varias mejoras en los sensores internos. Estará disponible desde $399 a partir del 20 de septiembre y será compatible con una gama bastante amplia de correas. También se mostró un importante video de testimonios reales de personas cuyo reloj les advirtió a tiempo sobre posibles riesgos de salud y hasta les permitió llamar a una ambulancia de manera automática al sufrir un infarto salvándoles la vida. Ahora pasemos al plato fuerte de la conferencia, los iPhones. Comencemos con el iPhone 11, que es como una versión mejorada del iPhone XR del año pasado. La mayor novedad a parte de su procesador A13 es su nuevo sistema de cámaras que ahora incluye un lente ultra gran angular que te da más opciones de foto y video. Además cuenta con varias características adicionales como un reconocimiento facial más rápido y preciso, un vidrio más resistente a golpes y líquidos, sonido envolvente Dolby Atmos, un modo nocturno para mejorar tus fotos en condiciones de baja luz y lo que Apple ha bautizado como Slowfies, que son selfies pero con video en cámara lenta. Además promete tener una hora más de batería comparado al iPhone XR del año pasado. Y para cerrar el evento anunciaron los nuevos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Ambos modelos cuentan con un sistema de triple cámara con un lente regular, un ultra angular y un teleobjetivo. Lo que destaca es la habilidad de estas cámaras para filmar video en resolución 4K en una fluidez de 60 cuadros por segundo en todos sus lentes, incluso con la cámara delantera. Esto permite unas impresionantes tomas que no tienen mucho que envidiarle a cámaras profesionales de mucho mayor precio. Además se presentó una herramienta para editores que permite grabar varias tomas en simultáneo con los diferentes lentes y luego unirlas de manera sencilla desde el mismo dispositivo. Estos modelos vienen con una pantalla OLED más brillosa, un nuevo diseño con bordes de acero inoxidable, un acabado mate en la parte trasera y por fin se incluirá dentro de la caja un cargado rápido de 18W. Apple también dice que su nuevo procesador A13, aparte de ser el más rápido del mercado, es más eficiente en temas de energía y prometen entre 4 a 5 horas más de batería comparado a los modelos del año pasado. Los tres modelos de iPhone estarán disponibles a partir del 20 de septiembre en Estados Unidos a precios que varían entre los 699 dólares y los 1,450 dólares dependiendo del modelo y la capacidad de almacenamiento. A Perú se estima que llegarán durante el mes de octubre. Y estos fueron los principales anuncios de Apple en esta conferencia del 10 de septiembre. Ya no vemos tanta innovación como hace 10 años cuando Steve Jobs dirigía la compañía y muchas de las novedades presentadas ahora ya han estado presentes hace tiempo en varios dispositivos de la competencia. Pero nada quita que los productos presentados por la manzana sigan siendo un referente en el mercado actual, sobre todo en temas de procesador y ahora más que nunca en la creación de contenido de video. ...is now even better. With extended dynamic range now at 4K at 60fps, you can record pro quality video at twice as